Permítanme en esta ocasión hablar y pues abordar el tema de la gente. Vamos a hablar de lo que es la gente, nuestra gente, pero en especial vamos a referirnos, vamos a hablar de la gente positiva. ¿Cuál es la gente positiva? ¿Lo saben ustedes, amigas, amigos? Déjenme explicarles, déjenme decirles que la gente positiva es aquella que en el transcurso de su vida, que en el ejercicio de cualquier actividad, en la busca de cualquier anhelo, la gente positiva es aquella que si se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones. Voltea, le sonría la vida y dice, allá voy de nuevo. Esa actitud, amigas, amigos, es la que todas y todos debemos de asumir en esta vida. Esa actitud de gente positiva es la única que nos va a ayudar a salir adelante, a triunfar en esta vida, a lograr nuestros anhelos, a alcanzar nuestros éxitos. Siempre hay que ser gente positiva, que los tropiezos, que las caídas no nos detengan. Siempre, pero siempre, a lo largo de nuestra vida, vamos a encontrarnos con tropiezos, con caídas. Y cuando nos los encontremos, vamos a levantarnos, a sacudirnos, a curarnos los raspones, a voltear, sonreírle a la vida y decir, allá voy de nuevo. Esa es la actitud de la gente positiva.